El baño de la Cachimba Se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Capacidad de transmisión que está deshabilitada Para información sobre su equipo electrónico aprobado, vea su asistente de vuelo Por propósito de seguridad, está prohibido formar una línea en el servicio delantero, por favor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video